Ahora nosotros, a pedido de la clientela, nosotros lo presentamos en plato, más cantidad. El tigre de su leche te levanta. Es que para mí es suficiente, o sea, tipo, como eso ya, es como, ya tengo mi almuerzo. Aquí le presento la leche de tigre de seco. ¡Te levanta! Es uno de los platos más deseados en una mañana calurosa. Su nombre impone respeto y su sabor deja embelezados a los comensales. Se deja encontrar en cualquier lugar y en cualquier presentación. A veces hasta parece que él te busca. La leche de tigre ha llegado para ser considerada entre los platos más importantes de nuestro gastronómico país. Es tan bondadoso que don Jesús Aguilar ha conseguido transformar su sabor tradicional en 40 distintas presentaciones. Todas las leches tienen lo suyo. Se ha imaginado una con el sabor de un seco norteño. O una de salsa huancaína. Quizás una de aceituna. Señor Jesús, 40 sabores de leche de tigre. ¿Cómo puede ser posible eso? Bueno, es un trabajo de investigación durante 10 años que se ha podido elaborar con toda la variedad de tipos de ejí que existe en el Perú. Frutas, hierbas aromáticas y también con tipos de aceitunas. ¿Y ahora qué vamos a ver? Bueno, ahorita vamos a preparar acá con el amigo Luis una leche tigre de seco. En su local de Surquillo atiende a todo aquel que desea satisfacer ese antojo. La receta de su sabor se guarda bajo siete llaves. Caballero, ¿qué es el fondo, por favor? Claro, este es un fondo especial del tigre, su leche, con la cual usted ve la consistencia, con bastante cuerpo, bastante sabor. Y tiene obviamente cabeza de pescado, ¿no? Tiene su apio, culantro, es un licuado muy especial, ¿no? Lleva un secretito, que es el secreto del tigre, nada más. Un promedio de 100 gramos de pescado, ¿no? Ahí se le echa media cucharadita de ajos. Cuando son medidoras, son chiquitas, tenemos dos cucharaditas de sal, ¿no? Ahí tenemos también, en esa misma porción, dos cucharaditas de sazonador, para que le toque sabor. Una cucharadita de culantro y dos cucharaditas de ají limón cuadraditos. Y en la licuadora ya se pone el fondo, la crema de olivo que estamos haciendo ahorita, de aceituna. ¿Cremas de aceituna? Así, y le está echando el juguito de limón, que ya soltó el pescado. Ahora conoceremos algunos de los más pedidos. Esta leche de tigre lleva como nombre el apodo que se le dio al goleador Paolo Guerrero. Su picante es un golazo. En esta oportunidad vamos a preparar, Luis va a preparar el depredador. La leche de tigre va a ser una crema de un ají cerezo de chiclayo. Esa que nos traen de allá. En realidad, o sea, es como que el ceviche en general es un concepto, ¿no? Y los, digamos, derivados es, no sé, es parte de la leche de tigre, no solamente esto, sino como que las combinaciones que tiene ese lugar, que son maravillosas. Para los amantes de la salsa huancaína, aquí una leche de tigre con ese mismo sabor. No, es una leche de tigre, obviamente con una crema de ají de marido salteado. Ya. Lleva su galleta, todo, para que tenga un sabor a la huancaína, ¿no? Que es lo que se busca en esta leche de tigre. ¿Qué pescadito es el que se utiliza? Bueno, en esta oportunidad estamos trabajando con perico. Ese es el pescado de alta mar, no hay ningún problema en el consumo. Es una de las pocas presentaciones que lleva leche en la leche de tigre. La huancaína es una de las leches de tigre que lleva leche. ¿Esa sí lleva leche? Esa sí lleva leche. Ok, ok. Ese es un buen datito, ¿ah? Claro. ¿No todas las leches de tigre llevan leche? No, todas. Diez años en el mercado gastronómico marino. También tiene a su personal protegido y bien instruido. Su cocinero Luis lleva un año haciendo leches de tigre. Y aunque todos son como hijos para él, también tiene un favorito. ¿Cuánto tiempo has ido de primera leche de tigre? Ya un año, yo aquí con el señor. ¿Y de las 40, cuál es tu favorita? La de la diablada. La de la diablada. Me gusta, a mí tiene buen sabor. ¿Y la que más te gusta de todas? ¿De todas? De todas, criollo. Esto es una leche de tigre con ají nativo. Se trata de aprovechar el sabor, el picor y la esencia de la jita. Eso se trata de ganar acá. Pica, pero es agradable. Es un picor bastante agradable. Está buenazo, de verdad. Para el alcance de los bolsillos, encontramos dentro del emporio comercial de Gamarra, estas leches en vasito, hechas con pota y presentadas con chicharrón. Es un gustito para empezar con la cena o para continuar con las compras. Bueno, la leche de tigre se puede encontrar de todos los precios y de todos los lugares. Aquí le hemos encontrado tres toncitos. Vamos a probar a ver qué tal, qué tal el sabor. Ah, qué envidioso los restaurantes, ¿no? Buenazo. Buenazo. En el restaurante de Don Francisco, destruimos un mito sobre la leche de tigre. Caballero, ¿nos puede decir que la leche de tigre lleva leche? No, por ejemplo, mira, acá está todo lo que es, como es pescado, se forma el... ¿Cómo consigue la apariencia blanca? La apariencia blanca es porque como va licuado todito, y ya se hace como si fuera que hubiera se echaba la leche, ¿no? Por eso le dicen a leche de tigre, pero es todo lo licuado del pescado. Hemos llegado al distrito de La Victoria y es momento de conocer este guarique, donde vamos a probar un tiradito bastante especial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ricardo. Bienvenido. Bienvenido a Reporte Semanal. El día de hoy van a probar un rico tiradito. Y bienvenido adelante. Pero primero su protocolo. Protocolo, por supuesto. Adelante. El día de hoy van a probar el riquísimo tiradito acá en Cebichería Junior. Vamos, de una vez. Paul Uribe nació en Cajamarca, pero sus dotes culinarios los desarrolló en el norte, precisamente en Chepén, lugar donde creció. También guarda sus secretos en los preparados que tiene listos para la venta. ¿Cuál es el petóinomio para preparar una leche de tigre o un tiradito? Mira, todo pescado, siempre y cuando esté fresco, es bueno. En este caso, ahora, hoy día tenemos lo que es cabría y también tenemos cojinova. ¿Cuánto de rocoto se le pone a la leche de tigre? Sí, mira, tú sabes que para la leche de tigre tiene que ser bien picantita, ¿no? Claro que sí, pero acá preparamos depende del gusto. Si te gusta sin ají, no hay problema, nosotros lo preparamos. Por esa parte no hay problema. Aquí tenemos que eso debe ser ya el relleno. Sí, acá tenemos ya la base, supuestamente. Y acá tenemos un licuado de lo que es con chingano y pescado. Esto le agregamos. Y también su cebollita. Su cebollita. ¿Esto también le haría un poco de picor? Sí, claro, por supuesto. Aparte que, como tú viste, le agregamos su ají limo, su rocoto. Acá también tiene ajo. Hay muchas cositas que le da sabor, ¿no? Entonces lo presentamos así, de esa manera. Se presenta en un generoso plato junto a una porción de chicharrón de pescado y pota. Don Paul le pone contrincante a la leche de tigre con un plato que es su fuerte. Con ustedes, el tiradito de ají amarillo. Ahora vamos a preparar un tiradito de cojinova, que lo llamamos tiradito porque también está en tiritas cortado el pescado. Este es un corte pluma en tiritas para que agarre la contextura del limón, el ají amarillo. ¿Ese pescado está brillando? Sí, claro, por supuesto, fresquito. Este es cojinova. ¿Cojinova? Sí, como tú lo ves, está fresco, pescadito. La salsa amarilla hay que prepararla antes. Luego, con los ingredientes juntos, integrarlos. Y el tiradito está casi listo. ¿Y cuántos limones te bastas en un tiradito? Mira, depende, hay temporada que el limón es muy bueno, de cinco a seis. Pero hay veces que el limón viene un poco, no tiene tanto jugo, hay que agregarle un poquito más, ¿no? Hay que calcularlo. Sabe que ambos platos no pueden estar enfrentados y que solo hay un ganador en todo esto. La leche de tigre es bien pedida, pero en este caso el tiradito también, ¿no? Lo pedimos mucho acá. Tiene bastante acogida. ¿No podrías decir entonces, si es que se pudieran enfrentar el tiradito y la leche de tigre, ¿quién ganaría? Yo creo que el cliente, ¿no? El cliente sale ganador, ¿no? Estos chefs, de las bondades que nos da nuestro mar, desean que un día al año se celebre a la leche de tigre. Un día como hoy. Bueno, el día especial que hemos pedido al Ministerio de Producción, hemos mandado un documento ya formal, el primer domingo de febrero, celebrar con todos los clientes y con todas las personas que son amantes de la leche de tigre, celebrar el primer domingo de febrero el Día Nacional de la Leche de Tigre. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque queremos fomentar el consumo de estos ajíes. Nosotros tenemos 350 tipos de ajíes en el Perú. Ahora que se acerca la hora del almuerzo, ¿no le provocaría una rica y refrescante leche de tigre?